Niños, niñas, padres de familia, muy buenos días. Hoy día, miércoles, antes de empezar la tarea de matemáticas que toca hoy día, yo les había ofrecido antes que se pase y se olviden sobre las unidades de tiempo. Bueno, en la clase anterior, pues la clase poquito a medio todavía muy simple, bueno, eso es lo que manda el ministerio, pero es muy necesario que ustedes aprendan esto. ¿Ok? Y es por lo que vamos a hacer las unidades de tiempo. Dice que las unidades de tiempo son muchas que se pueden utilizar. Vamos a distinguir entre el periodo de tiempo, de duración, hasta un día de periodos mayores, es decir, hacerlo menos de un día y más de un día. Periodos hasta un día. Dice que un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un cuarto de hora tiene 15 minutos, media hora, 30 minutos, tres cuartos de hora, 45 minutos, y un minuto 60 segundos. Creo que estas unidades las sabemos todos porque las practicamos todos los días. Periodos superiores a un día. Sabemos que una semana tiene 7 días, una quincena 15 días. El mes tiene 30 o 31 días. Ustedes saben, vean su calendario. Hay meses que tienen 30 días y hay meses que tienen 31 días. Por eso lo ponemos así. A excepción del mes de febrero que tiene 28 días y cada 4 años 29 días. Un año tiene 12 meses. Quiere decir 365 días. Pero cada 4 años tiene un día más en febrero. Si acá anterior hemos visto que tiene 28 días, después de 4 años va a tener 29 días. ¿No? Por eso que va a tener 366 días y se le llama año bisiesto. El año también se conforma de 4 trimestres, es decir, cada 3 meses. ¿No? Cada trimestre es 3 meses. Un lustro, 5 años. Una década, 10 años. Un siglo, 100 años. Como en la clase anterior de la abuelita, ¿no? Celebrábamos 101 años y nos dijeron que lo convirtiéramos a siglo. Y decíamos que tenía un siglo. Y acá está, pues, miren, un siglo tiene 100 años. Y un milenio, mil años. Con este criterio, con estos datos que tengo acá, tenemos acá unos ejercicios para practicar. Por ejemplo, dice, ¿a cuántos minutos equivalen 7 horas? Ya hemos dicho que una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Entonces, 60 minutos por 7 horas. Tendría 420 minutos. Esto se puede escribir así. ¿Ya? 420 minutos. Vayamos familiarizándonos porque lo vamos a utilizar esta abreviatura. Entonces, vamos con el segundo ejercicio. Dice, ¿a cuántos segundos equivalen 3 horas? Sabemos que una hora tiene 60 minutos. ¿Sí? Entonces, por 3 horas. 0. 180 minutos. ¿Sí? Pero no me piden minutos, me piden segundos. Entonces, sería 180 minutos por 60, que equivale. Un minuto equivale a 60 segundos. 0. 48. Va 4. 10. Bajo mi 0, que no multipliqué. Y tengo 10. Y tengo 10.800 segundos. Segundos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner primero, igual que el de arriba, para que no se equivoque. Y esto se puede escribir. Hace. ¿Ya? Vamos familiarizándonos con esos términos. Minutos, segundos. Tercer problema. Tercer problema. ¿A cuántas horas equivalen 150 minutos? Me están diciendo convertir esto a horas. Y hemos dicho que una hora tiene 60 minutos. ¿Cierto? A una división. 12, 15. Bajo el 0. Sería. ¿Está bien? 12, 30. Dos horas. Con 30. Minutos. ¿No? Entonces, dos horas con 30 minutos sería la respuesta. Porque el 30 no se puede dividir entre 60. ¿No? Entonces, me está quedando 30 minutos. Una hora trae 60 minutos. Más 60 minutos son 120. Más 30. 150. ¿Ok? Ahora, ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios para que puedan resolver. ¿Sí? Acá, para ahorrar pizarra, lo hemos de echar ya una partecita al resto. Porque ya acá vienen las operaciones con el tiempo. ¿Sí? Continuando con los ejercicios de tiempo, vamos a hacer ejercicios, pero operaciones. ¿Sí? Acá hay que poner un poquito de atención. Si me están diciendo que yo tengo 2 horas con 34 minutos y 50 segundos. Ya les dije que hay que familiarizarnos. Una rayita significa minutos. Dos rayitas arriba significa segundos. ¿Ya? Más, esto tiene que estar ordenado. Horas con horas, minutos con minutos, segundos con segundos. Entonces digo, 3 horas, 32 minutos y 30 segundos. Y se suma o se resta solamente las cantidades, por ejemplo, segundos. El resto no me interesa. Le voy a restar, sumar diré, 0, 8, 80 segundos. Ahora sumo los minutos, 6, 6, segundos. Ahora sumo las horas, 5 horas. Y tengo como respuesta 5 horas, 66 minutos, 80 segundos. Ahora acá viene, ahora sí. ¿No? ¿Cómo lo que vamos a hacer? Miren. Este segundo hay 80. Pero nosotros sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces le voy a quitar ese 60 segundos para formar un minuto. Y me va a quitar 20 segundos. ¿Cierto? Un minuto tiene 60 segundos. Va a 20 segundos, ahí están los 80 segundos. ¿Ok? Acá. Hemos dicho que una hora tiene 60 minutos. Y acá sería una hora, 60 minutos y 6 minutos. Una hora tiene 60, más 6, 66. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La nueva operación. ¿Sí? Entonces, acá solamente iría 20 segundos, porque ahí corresponden los segundos. Un minuto lo voy a pasar acá, si ya no serían 6, sino más 1, 7 minutos. Y esta hora, más 5 horas, sería 6 horas. Y mi respuesta va a ser 6 horas, 7 minutos, 20 segundos, la suma. Creo que ahorita no va a quedar claro. Vamos a hacer otro ejercicio, no se preocupen. Vamos con la recta. Y vamos a tratar de hacerlo más simple, o un método más simple. A ver. 9 horas, 45 minutos, 35 segundos, menos 6 horas, 17 minutos, 40 segundos. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede acá? Acá, 9 menos 6, se puede restar. 45 menos 17, se puede restar. 35 menos 40, no se puede. ¿Cierto? Entonces, acá viene el precio, el no procedimiento. ¿Sí? Acá no tengo problemas. 9 horas, acá sí. Al 45 minutos, le voy a quitar un minuto. Ya no serían 45, serían 44. Y ese minuto, lo convierto a segundos. ¿Cuánto será un minuto, cuántos segundos tiene? 60. Más 35, sería 95 segundos. Menos 6 horas, 17 minutos, 40 segundos. Ahora sí puedo restar. 5, 5, 5, 7, 2, 3. Veamos, 25, 14, 44, 9 horas. Y mi respuesta será, 3 horas, 27 minutos, 55 segundos. Más. Vayamos de nuevo con otra suma. ¿Sí? Sería, 6 horas, 32 minutos, 40 segundos. Más, 3 horas, 42 minutos, 50 segundos. 0, 9. 4, 7, 9 horas, 74 minutos, 90 segundos. ¿Sí? Entonces, acá, lo que yo debo ordenar es la respuesta. En una suma. ¿Sí? En la red es diferente, ya lo hemos visto. Ahora, vamos a convertirlo esto. Este 90 tiene 1 minuto y 30 segundos. ¿Será cierto? ¿Será cierto? El otro ya lo convertirlo. Solamente lo bajo. Y ahora acá, voy a sumar. Porque estamos sumando. Y me quedan 75 minutos con 9 horas. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, esto está más, esto ya está de más, este, lo hemos hecho ahí nomás. Querían pasarlo para allá, pero bueno. Ya. 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 Vamos a regresar esto de acá para no equivocarnos. 9 horas. 9 horas. 75 minutos. Ahí nos habíamos quedado. ¿Cierto? Esto sí lo vamos a señalar. Este. 75 minutos se pasó de 1 hora. ¿Cierto? Entonces, le vamos a quitar 60 minutos para convertirlo a 1 hora. ¿Ok? Entonces, acá me va a quedar, vamos a tomar este de acá. Y vamos a decir, 15 minutos. Y es ahora, que le estamos quitando, que va acá, como en la anterior. ¿Sí? Acá lo estamos convirtiendo. Acá vamos a sumar. Acá. ¿Cierto? Ya le quitamos los 60 y le hemos puesto ahí. Entonces, me va a quedar. 30 segundos. 15 minutos. Ya saben que le hemos quitado acá para pasarlo acá. Y. 9 más 1. 10 horas. Y esta sería la respuesta. ¿Ven? Entonces, hay que tener en cuenta, cuando vamos quitándole, lo vamos sumando hacia la izquierda. En la zona. Ahí está la respuesta. Vamos a hacer otro ejercicio. Una resta. El último. Pueden revisar el video para que vean cómo es. 7 horas. 7 horas. 15 minutos. 45 segundos. Menos 4 horas. 35 minutos. 40 segundos. ¿Cierto? Revisemos. 7 menos 4. Sí se puede. 15 menos 35. No se puede. 45 menos 40. Sí se puede. Pero, ¿en dónde no podemos? Acá. Ahí no se puede. Entonces, como en el anterior. Le vamos a quitar a las horas. Una hora le vamos a quitar. Y me va a quedar. 6 horas. Esa hora lo convierto a minuto. Una hora tiene 60 minutos. Más 15. 75 minutos. Y los 45 segundos. Lo poco normal. Ya digo. 4 horas. 35 minutos. 40 segundos. 5. 0. Menos, por si acaso. 0. 4. 2 horas. 40 minutos. 5 segundos. Es mi respuesta. Miren. 2 horas. 40 minutos. 5 segundos. Fácil. Acá tienen 6 operaciones de suma resta. Para que ustedes puedan practicar en casa. Mándenme, por favor. Sus respuestas. Sus ejercicios. Todo. Esto también cómplenlo. Y desarrollen esto. Y me lo mandan. Como evidencia. Que les estamos haciendo. Una. Retroalimentación. De lo que es las unidades. De tiempo. ¿Sí? Hasta más tarde. Que se va a grabar. El curso que nos toca hoy día. Que es matemáticas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.